Enfermos alcohólicos en peligro por las lluvias, bomberos voluntarios ya acudieron al llamado a salvarle la vida a uno de ellos. Es Douglas Aguilar, la asista público de la institución quien nos habla al respecto. Asimismo en la segunda calle entre la primera avenida y primera avenida A, zona 1 aquí en Jalapa, se traslada al señor Delfino Salazar de 42 años de edad, se traslada a este paciente en estado consciente presentando una herida de aproximadamente 3 centímetros en la región del cráneo, misma que se ocasionó cuando sufriera una caída en lo que es una poza de agua y también presentaba síntomas de hipotermia ya que según informan las personas que se encontraban en el lugar, ya tenía varios ratos de estar sumergido en esta poza, por lo que el paciente se trasladaba acá hasta el Hospital Nacional de Jalapa a bordo de la unidad 439. Este último paciente de Douglas es un, aparentemente es un enfermo alcohólico, ¿no? Y es la situación que ocurre con varios que andan en la calle consumiendo bebidas alcohólicas. Sí, como bien lo dice, este paciente sí se encontraba bajo efectos de licor, lo encontramos atravesando en la calle en una posición, como decimos comúnmente, gasteando. Lamentablemente estas personas por su vicio o por su vida, por su forma de vivir, muchas veces sufren de hipotermia al quedarse ellos en las calles. Anoche ocurrió lo mismo con una persona aquí cerca de la terminal, el cual se encontraba totalmente mojado y él hacía, a pocas palabras, nos dijo que vivía en la colonia Busquen de Viena, ya que no daba tanta información, pues lo dejamos en el centro de la colonia, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente esto está sucediendo ahorita con esta fuerte lluvia, muchas personas entran en este estado de hipotermia y fácilmente pueden fallecer. Lo que les recomendamos a estas personas, si logran escuchar este mensaje, que se abstengan por este tiempo, ¿verdad? O si van a tomar, pues es mejor que tomen y regresen a su casa, no esperen la noche, porque como podemos observar, en horas de la noche es que beben más y se complica más la movilidad de todas las personas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net